DJ Veteesto está y su exceso de amor Gana Capo Bajo le ganas para el memories se vuelve. Y se va a llegar a ver qué así se vuelve. Son sonido El tiempo Y su sex выбore El bueblo ¿Pero Me條 Se alguien just de Ya me acuerdo un pepe, ya le coja, wey, se apetece, haga, uya, sabe, wey Parecero un pepe, mi flor, oliveña, seco, nema, ema, ñamándome, wey Ocuerando un pepe, más allá, ñandú, hace tu capo, taba, nepo, ney, wey Ocuerando un pepe, más allá, ñamándome, wey, se apetece, haga, uya, ñamándome, wey Ya me acuerdo un pepe, ya le coja, wey, se apetece, haga, uya, sabe, wey, se apetece, Me acuerdo un pepe, mi flor, oliveña, seco, nema, ema, ñamándome, wey Ocuerando un pepe, más allá, ñandú, hace tu capo, taba, nepo, ney, wey Ocuerando un pepe, más allá, ñamándome, wey, se apetece, haga, uya, ñamándome, wey Y como siempre, exceso de amor, y... Listo, la tierra, insipinto, uya, un mará Porque te afulcan, dice, ay, no, me, say, no, me Para pico de cañú, ese de roco, say, pui Eimo, ay, colom, wey, así, ta, jaló, feca Cela, yandele, igua Umi, vas yenda, ya, poy Siere, ya, bandam, wey, así, ya, tandele, coviana Se con nadie grande señ O iban tamo bejú Varek o ian ayun po' Se venda a suyete Ne ian a pebe Se solta de ajequeja Upebare a oiga Se suco se lleve Dández eres ya abuelo, daí como añe vasime, daí como a tu vasime, añe pomo y deje. Pesacón de beja en, le cuáda será un garante, añe de mojana y deje. 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 Mábe aí se caerú, bomomberú, se roga mí, uí. Se desah, windo yeí, y upe se mo lejumí. Y como siempre, exceso de amor. Una vez ahí se caló como un brúcero a mí Se le está viendo ya ir y un pez se mola y comí La igua ve y hay su hui a coite pa oigo beba Hacete más con héroe en la pesa para mí En la igua ve y hay su hui a coite pa oigo beba Hacete más con héroe en la pesa para mí Hacete más con héroe en la pesa para mí Se le está viendo ya ir y hay su hui a coite pa oigo beba Hacete más con héroe en la pesa para mí Hacete más con héroe en la pesa para mí Hacete más con héroe en la pesa para mí Hacete más con héroe en la pesa para mí Hacete más con héroe en la pesa para mí Aba, vete a culpar, sin a él te cojo Se le llamo a cuese año, amando a mi mamá Mamba, si, baena, goí, haye, pueso, boicuare Mamba, pico, cuarapu, vejece, ay, cobecebe Aba, vete a culpar Ñandero, gapea y mero, imposible en la boca Hacen mi, mante aguata, misi, mi, pango, jasar De riva, se a canguita, te aopan, mohse, hui Desde que eres nuevo en mí, mamá y te procuré Mamá y te procuré Mamba, pico, cuarapu, vejece, ay, cobecebe Mamba, pico, cuarapu, vejece, ay, cobecebe O si no, to dispone, ñambe, ya, ramo, coibebe O te non desepiar, i, ja, u, vejecebe Jaba, vete a culpar Sí, vino Moreno Y su grupo Seu, hey, caumina, por favor Y triste la sedestino Aceite como un domine Me gusta, ay, cobe, mi, mime Mamba, pico, vete, manda y poribé Mi gusto, mi banda, yujubey Con boborí, base, corazón Seu, hey, cu, hoy, coñero Y no, me seré Con mi banda, cójabe Y triste la sea el destino pa' el que sea ni inconsolado Y triste la sea el destino pa' el que sea ni inconsolado Y triste la sea el destino pa' el que sea ni inconsolado Y triste la sea el destino pa' el que sea ni inconsolado Y triste la sea el destino pa' el que sea ni inconsolado Y triste la sea el destino pa' el que sea ni inconsolado Música Música De suerte vente coser Música 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 Se taro bata con dereje, de izaha y cuba con datos mal Nereza cuera como ya ya y putangue a suba un minerembé Repuca bura moñeje va a esa pura bayu kukui Música Aregui de mar o desea, se emba elante loico taite Agui daite ne pa mereje, de mo ilumino sere cobe Nyan bella y conejo yo hebe, nyan de mano o wa hebebe Cone coere, ya yo he juvenero, vi a mi, lo coseñe Música 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 Silvino Moreno y su grupo Música 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 Lo he saco cuéje, tu seite de ñe cambia La seite se quebrantan, da y que a tuya remedia Tapu y cuépe o puy ta, un peponare de coba Ongo a gente mala hora, le yupe y sare puy ta Ongo a gente mala hora, le yupe y sare puy ta Ongo a gente mala hora, le yupe ya Ongo a gente mala hora, le yupe y sare puy ta Eño como mi chamba, le yague y sare puy ta me jueira paleto, le yupe y sare puy ta ondole de co тебя muda Apeinare a Desculpante le paga Con anayare y cuama Dele pensai muy se ama Con abandelo yeju Mamo pandere yucu Yaje y pendere de coba Reimoja unere y coba Iroco estere y su cu Chata Vita Chata Vita Yo Mala Chata Vita Chata Vita Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.